¡Hola mis favoritos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y poniendo a prueba los nuevos labiales de MAC, señores. Los Power Kiss, el nombre es largo, Power Kiss Velvet Blue Slim Stick. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Me encanta cuando sale un labial nuevo, señores, y que se haya acabado mate. Ustedes saben que ahí yo estoy de primera. Y cuando vi que MAC sacó estos labiales, yo dije, mi amor, tengo que probarlos, porque Power Kiss es una fórmula que no es nueva en MAC. Ellos ya han sacado dos labiales con este concepto, y en primer lugar tengo estos que son los Power Kiss, que bueno, este es el Bullet, como pueden ver, que es totalmente a tercio pelado. Yo tengo en el canal, tengo un video sobre eso, que se los voy a dejar aquí arriba, que lo pusimos a prueba, y bueno, muchos de ustedes lo vieron. En segundo lugar, también sacaron los Power Kiss Liquid Lip Color, y mírenlo allí. Este también hicimos una reseña aquí en el canal, y bueno, tengo que decirles que ambas fórmulas o ambos productos a mí me gustaron. Por supuesto, cuando vi que sacaron estos labiales, dije, mi amor, para allá voy. Y bueno, les voy a enseñar lo que es la presentación, señores. La cajita está bastante bonita, me parece como bastante elegante, y ellos prometen que estos labiales van a ser unos labiales que te van a durar hasta 12 horas. Dicen que son unos labiales que nos van a dar hidratación, que nos van a dar intensidad, y que nos van a dar pigmentación, como ya dije, hasta 12 horas. También tienen un total de 12 tonalidades, que yo la verdad es que los veo bastante bien. Y también dicen que mientras más capas te apliques, pues más hidratación, suavidad, flexibilidad van a tener tus labios. Así que, señores, yo esto lo tenía que probar. Entonces, ahora vamos a acercar la cámara para empezar a aplicar el labial. Para empezar, señores, miren el packaging, qué bonito es. Me parece como elegante, preciso, conciso y fabuloso. Y al abrirlo, aquí tenemos lo que es el labial. Miren qué bonito. Yo tengo la tonalidad 889 Ruby New. Yo cuando vi eso, dije, mi amor, este es el color que quiero probar. Bueno, este, si usted lo saca y ya decide no usar más, pues puede devolverlo a su posición inicial. Porque ustedes saben que hay labiales que tienes que sacar lo que vayas a usar, porque eso no hay forma de retroceder y pierdes muchísimo producto. Pero bueno, aquí está. Entonces, señores, vamos a empezar. Bueno, miren, voy a hacer una cosa porque se me acaba de ocurrir. Déjame ver la cantidad de producto que tiene. Tiene una cantidad considerable, considerando que siempre aquí abajo queda bastante producto. Entonces, ok, hicimos la prueba. Vamos a ver cómo se aplica en los labios. Miren. Es que desde que lo veo, ya yo sé que esta fórmula obviamente va de la mano de los labiales anteriores. De los dos Power Kiss que han sacado con anterioridad. Sí. Y el color me parece muy bonito. Sí, señora. Bueno. Miren, quiero destacar eso. Ustedes están viendo. Tiene buena pigmentación, señores, porque vean. La más, lo que hizo fue frotar los labios y el de arriba se tintó y bastante bien. Nada, nada mal. Esta pigmentación, señores, tiene. Esto, señores, me gusta. Esta fórmula me está gustando. Y tengo que resaltar una cosa, señores. Esto tiene pigmentación porque es verdad que con los productos anteriores tú te lo pones y la pigmentación está bien, pero no es tan intensa como este. Y este de primera, sí, tengo que decirles que es una fórmula que es bastante, bastante intensa. El color me gusta. Es un rojo de estos que, digamos que tiene subtonos azules y la verdad es que va bastante bien. Con todas las tonalidades de piel, diría yo. Y la verdad es que me gusta, me gusta, me gusta mucho. Pero bueno, tengo que decirles que se siente bastante cómodo. Esto es hidratante, sí. Yo no siento que esto me vaya a resecar los labios. Al contrario, creo que esto, digamos que no se va a asentar por completo ahora. Va a pasar un tiempo para que se asiente el labio. Porque mire, si hago la prueba, obviamente me lo acabo de poner y mancha. Esto va a manchar, pero al final del día, creo yo, que se te va a quedar una muy buena tinta en el labio. Y creo que va a ser un labial que nos va a gustar mucho. Pero bueno, vamos a hacer como siempre hacemos. Vamos a empezar a contabilizar las horas. Ahora mismo son las 11 y 26 de la mañana. Y esto no quiere, ok, no quiere aparecer el reloj. Bueno, allí lo tienen, 11 y 26 de la mañana. Vamos a empezar a contabilizar las horas. Y yo vengo dentro de un rato. Ahora mismo voy a grabar otro video. Voy a tratar de volver luego de eso. Luego de eso, tengo que salir a hacer unas diligencias. Luego voy a comer. Así que les voy a ir mostrando el día, o sea, mi día con este labial. Así que para ustedes, nos vemos en un segundito. Bueno, señores, y aquí estoy yo de nuevo unas ondas, unas ondas, unas cuantas horas después. Como pueden ver, son las 5 y 26 de la tarde. Y quiero que vean cómo está el labio. Yo ya comí, ya bebí muchísima agua, he hablado muchísimo. Anda, desde que les dije, no grabé el otro video, sino que salí de una vez. Y bueno, ahora fue que llegué a casa y miren cómo están los labios. Yo lo veo bastante bien, ¿eh? Es verdad, como siempre, como si me siguen en el canal, han visto que a mí siempre se me van los labiales en la zona, en el labio superior, por las comisuras sobre todo. Pero a modo general, lo veo bastante bien. Y de pigmentación, lo veo bastante bien. Tengo que decir que cuando estaba tomando agua, cuando iba a comer, se fue, o sea, en el vaso, en el borde del vaso. Hizo un poquito de, manchó un poquito con el labial, pero del resto, bien. Allí ustedes pueden ver todavía la mancha que yo les enseñé hace rato. Aquí no tengo nada. Vamos a hacer, no, mira. Quizás algo aquí, ahí. Pero esto no transfiere. El labio se siente súper, súper cómodo. No me ha hecho grumitos. No tengo la sensación, o eso cuando te preguntan, ¿recuerdas que tienes el labial? Por la sensación que te da. No, yo no siento que me reseque el labio, pero tampoco puedo decir que, uff, está súper hidratado. No está tampoco súper, súper hidratado. Cómodo, sí. Para mi gusto está bastante, bastante bien. Así que nada, voy a dar chance a seguir usándolo un poco más. Aunque lo que voy a hacer ahora es editar algún video y tal. Y voy a volver en un rato ya para darles mis opiniones finales. Pero hasta ahora vamos muy bien. Bueno, señores, y aquí estoy yo nuevamente. Tengo que decirles que son casi las 8 de la tarde. Son las 7 y 33. Recuerdo que empezamos a contabilizar las horas a las 11 y 26, si no me equivoco. Pero bueno, empecé a grabar ahora con el celular, señores. Porque esta luz que ustedes ven es la luz que siempre tengo natural de la ventana. Pero, mi amor, la cámara se ve oscura. Entonces, bueno, dije, mira, pues voy a grabar con el celular porque no me voy a poner a montar focos y tal. Yo los focos en verano los quito porque es que entiendo que no los necesito grabando frente a una ventana. Pero bueno, total, señores. Aquí estoy yo para darles las conclusiones de la vida. Tengo que decir que me acerco para que lo vean. Miren. Señores, está prácticamente igual como se los mostré hace un ratito. Bueno, hace un ratito para ustedes porque hace horas para mí. Luego de comer, el labio de abajo está bastante decente, diría yo. Y bueno, el labio de arriba, como siempre, se vea el labial. Pero con la boca cerradita, más o menos se disimula la cosa. ¿Qué tengo que decir? Es un labial que tiene muy buena pigmentación. Es un labial que es bastante cómodo de llevar. Es un labial que hidrata un poco. No es que te... O sea, a ver, no me deshidrata el labio. Pero tampoco es que tú digas, oye, esta es la hidratación profunda. Las 12 horas que ellos dicen, no. Pero bueno, no te lo deshidrata. Que ya es bastante. Es bastante cómodo. Como les dije, no se hace grumo. Pigmenta bien. Vamos a ver. Les mostré ahorita. Miren, ya. Esto se acentó. Esto es como un tinte. Bueno, sí, disfruta. Obviamente sale bastante, pero es cómodo. Ya a esta altura, él no anda manchando ni nada por el estilo. ¿Qué me gusta? Sí, me gustó. Yo les mostré que yo tenía el color rubí, new. Y es un color que me gusta realmente porque es ese rojo que va cómodo, que le va muy bien a todas las diferentes tonalidades de piel que hay. Y me gusta. Entonces, en conclusión, ¿es un labial que cumple lo que promete? Pues sí. Yo diría que sí. ¿Es un labial que yo recomendaría? Pues sí. Yo lo recomendaría. Incluso, obviamente, volvería a comprar otra tonalidad porque la verdad es que a mí la fórmula de los Powder Kiss me gusta bastante. Esta es un poco diferente a las otras dos. Como les dije al principio, obviamente la líquida tiene su fórmula. Esta es un poco más, yo no diría traslúcida, pero tiene mucho menos pigmentación que esta última. Las tres me gustan, ¿eh? Cada quien, o sea, cada una tiene como sus diferentes características y las tres fórmulas me parecen bastante buenas. Así que, señores, yo sí recomiendo el labial. Cuéntenme ustedes qué les pareció. Díganme si han usado este labial o esta fórmula o si han usado alguna de las tres porque es válido. Déjenme todo eso allá abajo en los comentarios. Cuéntenme si tienen pensado comprar alguno de estos labiales. Si les gusta, si no les gusta, si han tenido una experiencia totalmente diferente a la mía. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? El de botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da aquí y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. ¡Ay, qué calor! Hace un calor, señores. Todo este brillo es sudando que estoy.